Cuando una persona decide robar, cuando una persona decide apropiarse de lo que no es de él, está traicionando a toda una sociedad y sabe que se expone a la muerte. ¡Gusto! ¡Llegué! Ya estoy cansada, señora. Ay, mi amor. Mira cómo estás. Descansa. Apareció Gerardo. Hay que llamar a alguien. Aparece miembro de Pati Libertad que se presumió muerto por décadas. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Apenas recibí tu llamado, tomé la decisión que lo evalúen psiquiátricamente. Es lo que necesitas, ¿no? Yo no necesito nada en especial. Y ya me encontrarás lo que te dice este señor. Si pudieras cambiar algo de su cuerpo, ¿qué cambiaría? Todo. Todo. Es que me habría gustado nacer hombre. ¿Hombre? Y tener cara de malo. Como él. ¿Boxeador o karateka? Tú en la Fuerza Aérea. ¿Te llevamos? Nosotros estamos en contra de los políticos tradicionales. Oye, salud. Por el futuro de Chivo. Salud. ¿A usted le gusta ayudar a la gente? Siempre me ha gustado. ¿Quién le va a sacar a encarar un pecadillo de juventud que pasó hace cuántos mil años atrás? Por favor. En este momento hay gente peleando en una guerra. Y yo aquí, en este país de mierda. Así que tuvimos que inventarnos una guerra. Porque hay que morirse luego. Qué vergüenza ser viejo. La vida corta la quiero vivir enamorada de verdad. Como la primavera. Ya lo decidí. Te lo ruego. Sácame de aquí. Le ofrezco una entrevista. Así cuenta su versión. Gerardo va a venir. Te va a llevar con él para siempre. Ese es tu sueño, ¿no es cierto? En el futuro el mundo nos va a ver como héroes de la libertad. ¡Mujer! Tal como hoy pensamos en los héroes de la independencia. Alguien tiene que morir. ¿Cuánta gente más ha matado? Tal como hoy pensamos en los héroes de la libertad.